Que tire la primera piedad Que tire la primera piedad Aquel que se cree justo Como Jesús Que tire la primera piedad Que el Señor te perdonó No hay por qué juzgarte Si mi Dios te liberó No hay por qué juzgarte Si papá Dios te levantó No hay por qué juzgarte Si mi Dios te liberó No hay por qué juzgarte Y el que esté libre de pecado Tire la primera piedad Y el que esté libre de culpa Tire la primera piedad Y aquel que no sea equivocado Tire la primera piedad Oye, brother, si tú no has señalado Tire la primera piedad Si el Señor te rescató No hay por qué juzgarte Si el Señor te perdonó No hay por qué juzgarte Si mi Dios te liberó No hay por qué juzgarte Si papá Dios te levantó No hay por qué juzgarte Oye, DJ Jem Oye, hermano Si te caíste Levántate Levántate Y no te confundas Es predicando Es predicando Predicando Díselo DJ F El Señor quiere salvarte No importa lo que hayas hecho Él quiere perdonarte Que tire la primera piedad El que no haya sembrado su cizañita Que tire la primera piedad Y que no ha hablado de fulanita Que tire la primera piedad Y que no critica como Toñita Que tire la primera piedad Si el Señor te rescató No hay por qué juzgarte Si mi Dios te perdonó No hay por qué juzgarte Si Jesús te levantó No hay por qué juzgarte Si mi Dios te liberó No hay por qué juzgarte El que no le ha dado dolor de cabeza a su pastor Que tire la primera piedad Y el que no ha cometido un error Que tire la primera piedad Aquel que no ha tomado una mala decisión Que tire la primera piedad Oye, oye Que tire la primera piedad Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Los que no perdonan ¿Dónde están? Los que te acusan ¿Dónde están? Los que te recuerdan tu pasado ¿Dónde están? Que tiran al peñón ¿Dónde están? Y esconden la mano ¿Dónde están? Los que se van en gloria ¿Dónde están? Pero que en su corazón odian ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no lo veo ¿Dónde están? Jesús ¿Dónde están? Ay, DJ ¿Dónde están? Parece que se fueron ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que hablaban de ti ¿Dónde están? Los que te criticaban ¿Dónde están? Los que te acababan ¿Dónde están? Mujer ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y si tú pecaste, brother, pide perdón, levántate y camina, camina atrás No juzgues para que no seas juzgado Y a ti el Señor también quiere salvarte y perdonarte Y si te ofendí, perdón, y que no se te olvide, busca de Dios